Nunca se deja ver, no sabe disimular Tienes lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal Javi lo que quiere es petarte, esta puesta es pa' ver a quarte Yo no la paro y a veces mira raro Si hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un piso como la suco 12 En la cama entera, nadie se entera, pa' la amiga Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Si hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un piso como la suco 12 Me la convenceran, nadie se entera, pa' la amiga Si toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se evita el boy Tienes puré aquí, pero usalo con anti amor, una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea Un par de seis puestos ya, pobre en la calle, pero estaba ya La bebé está muy dura, pa' mi que estaba ya Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota Niña buena se le nota, pero le explota la nota Si hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un piso como la 512 Me la convenceran, nadie se entera, un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Qué malo decir, que no quieres seguir Si intentarlo es el plan, entonces ya te perdí Me extrañaré tus besos, sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real, pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte, pero si te vas, llévame contigo Lo menos que quisieras, que sea mi vida, sea conmigo Yo lo consigo de cualquier manera Sin quererlo, siempre un pensamiento tuyo llena Te voy y no quiero vivir en la soledad Mi amor, que es mi barrito que detenga piedad Yo se une piedad, que mi amor por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa, que ni se va la soledad Algún día sé que volverá, pero el que ama una vez más nunca vuelve a amar Quiero estar a tu lado, a quien te desespera Cuando salgo pa' la calle, todo lo he recordado Me pido, es el momento que te estuvo a mi lado Si nacieras otra vez, quisieras verte contra vos Lo consigo de cualquier manera o será Yo siento un pensamiento tuyo llena Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor, que es mi barrito que le tenga piedad Tengo valor de decir, que no quieres seguir Si intentar no es el plan, entonces ya te perdí Extrañaré tus besos, sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real, pero al final siempre lo arruino Puedo detenerte, pero si te vas, llévame contigo Lo menos que quisieras, quince de mi vida Es tu camino Ya cuanto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Tengo un culito ahí que lo acabo de testear Eh, pero la espadita, te llamo hasta el frontal Ella es calladita, pero pa' el sol sea de la vida Yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida, como es Ella es calladita, pero pa' el sol sea de la vida Yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida, como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero... Ahora enrola y lo prende, la espadita de él te vende Ey, enamorla de repente, no sé si me miente La espadita de él te vende La espadita de él te vende Ella es calladita, pero pa' el sol sea de la vida Yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida, como es Ella es calladita, pero pa' el sol sea de la vida Yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida, como es Desde que estábamos en la high, escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high, y ahora picheas pa' comernos Vamo' a vernos Dame un ratito y mañana, después si quieres no te escribo más na' Parejo Google buscándote, quiero hacer una serie que se llame toda la noche dándote, baby Y me siento con ese bobo anda sola, la de Mercedes y el que tiene en el coro ya Si un día de esta bella en la tristeza despuida, yo voy a hacerte mi llame Cuando vamo' a vernos pa' comerlo, si se te ha sido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, 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 cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamo' a vernos pa' comernos, si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, 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 cuando te venía, ay, ay, ay Te digo cuándo, a dónde y pasa, tele pa' que a la gente te vuelva, pa' que borres los canchones de mi casa Vengo noviecito, cuernudo a la brasa, y sin mi plan fracasa, mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos, venga, estar en la cocina, esta serie no termina, no, no, no Baby, te tenía siempre encima, piensa en mi número, dáselo imagina Me dice que me vaya, me pide que me quede, tú siempre estás jugando contigo, no se puede Hasta que te metes con encima, yo te pongo disciplina, yo nunca lo dejo caer, siempre me pido otra vez Otra vez la tengo llamándome, no se olvide de cómo la traté, que los planes todos yo lo cambié, y su novio ahora se volvió su ex Eh, mañana brisa me saca su que demora, que se muerté como una cosa y se devora Una bebé se y al revés, tú sabes cómo ganarte menos de una hora, yo le Yo sé tus problemas con los jumpers, no te acabo el bumpers, mientras no se pare ¿Qué vas con tus gemidas sola? Y en mi cama hay un par, ella chiquila mame, dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo, cuando te lo hacía, ay, 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 como te venía, ay, 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 ay Y estoy sola en mi cama, busco la tele y no hay nada yo no sé, hace que no me llamas Y nos matamos las ganas Toma tu fotito, manda la boca Llama mi pantalla, te voy a ir Ah, ah, ah Haga mi cosita, te no aguanto más Tú por acá, tú por acá Juntos en línea, cama virtual Viene pa' atrás, yo voy pa' ir a Vuelve y verás Si te regalbenta, ay Si te regalbenta, ay Si te regalbenta, si te regalbenta Quiero que si te regalbenta el celular Esto no es amor ritual, esto es telepatía Los labios de mí me están respondiendo a tu cariño Anda, 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 que se fría Vienen los bomberos, van cruzando la avenida Ando con una loba enfrienta Juntos en poquito, yo me siento serienta Tú sabes que muéstrame pa' ponerme contenta Quiero ver qué huevo inventas A ese huevo yo le pongo pimienta Ay, por acá, tú escuchas mi voz Ay, qué te muestro estas dos A ti se te regalbenta el arroz Lleguendo el arroz, lleguendo el arroz Esa cama que está tuya, esa se ve Si rico como tú no se ve ni en TV Qué rico que te ves convenciéndome Pa' que te lo ve El toque te lo ve Yo por acá, yo por acá Juntos en línea, cama virtual Viene pa' acá, hoy yo voy pa' ir a Vuelve y verás Si te regalbenta, ay Si te regalbenta, ay Si te regalbenta, si te regalbenta 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 Si te regalbenta, si te regalbenta